El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Huracán vs Estudiantes que corresponde a la jornada número 7 de la Liga Profesional de Argentina así que este partido será transmitido en el país de Argentina a través de ESPN Premium mientras que en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus como también por Fanatees y en el resto de los países de Centroamérica como también Sudamérica será transmitido por TES Sport Internacional como también por Fanatees y AFA Play este partido será transmitido en el país de Argentina a partir de las 7 y 30 de la noche y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos también les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 8 donde el equipo de Huracán estará enfrentando a Rosario Central mientras que Estudiantes estará enfrentando al equipo de Gignasia así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video